Hoy es la audiencia de medidas de Arquecio Arias. Claro que él no se ha separado ni su bancada ni su partido se lo han pedido, pese a la imputación. Legalmente no pueden separarlo porque los actos no fueron cometidos como diputado. Pero hay muchas otras medidas aplicables. Casa por cárcel y así no iría a la Asamblea ni podría acercarse a las víctimas. O quitarle la licencia de médico o cárcel. ¿Se atreverán? Lo otro es que el viernes hubo protesta de mujeres indígenas pro Arcasio. ¿Sabrán lo que apoyan? Liska López, una de las manifestantes, habló en televisión y está en la planilla de Arquecio Arias. Ella y cuantas más. Tras que no estamos con la institucionalidad muy bien que digamos tan intensivos, esto de las reformas empeora la situación. ¿Estarán presentando locuras para que votemos no? ¿Para negociar con el Ejecutivo o para distraernos de algo peor? Veamos. Edison Brose propuso que acatemos las normas internacionales reconociendo como superior las nacionales. Eso nos vuelve no confiables para las relaciones internacionales y los negocios. Con eso, por ejemplo, una ley anularía un tratado. O podríamos desconocer sin problema los derechos humanos de las minorías. Siendo un país pequeño y con políticos tan macabros, nuestro mayor aliado es el derecho internacional. Pero lo peor es la premisa de la que parte Brose. Que nadie nos dirá cómo cobrar impuestos ni la edad de jubilación. El derecho internacional mantiene la paz entre países, no determina las edades de jubilación. ¿En serio, Edison, tú estudiaste leyes y maestrías en políticas públicas en Oxford? Sé serio. Otra grave es la que propusieron Zulay, Leandro Ávila y Corina Cano, de que se reglamentará el funcionamiento de los medios, incluyendo los digitales, cuando difundan información contraria a la salud, educación, moral, buenas costumbres y conciencia nacional. Ellos tres van a venir a decir que se puede publicar aquí y que no. Ellos, garantes de moralidad. ¿Entendemos lo peligroso que es esto? Pero, gravísimo sería el retroceso. Ahí están los diputados defendiendo que sus suplentes cobren cuando solo trabajan si ellos los habilitan. Zulay diciendo que el mandato del procurador debe ser de cinco años. Su peligrosa petición usual de siempre, pero ahora estaría en la Constitución. Y dice Zulay también que si alguien viene con SIDA al país no hay que dejarlo entrar. El defensor no lo sacaron por no haber luchado, supuestamente, por dos mujeres con SIDA. Y otra, que el Ministerio de Salud y el director del Seguro Social podrán comprar medicamentos y tecnología de punta sin control previo ni intermediarios. Los controles existen por algo y esto se presta para cualquier tipo de chanchullos. Por cierto, el Gabinete autorizó al director de la Policía a firmar contratos, compras y demás por 250 mil dólares. Más poder con menos control para la Policía. Y otras cosas que preocupan. Leandro Ávila diciendo que en las consultas ciudadanas le pidieron mantener la reelección indefinida porque solo así pueden castigar o premiar con el voto. ¿Eso lo escuchó él o lo dijo él? Y la propuesta de que los candidatos de libre postulación no puedan estar en partidos. Y abajo, el diputado Luis Cruz firma y pone no lombana, subrayado doble. ¿Quién dijo miedo? Pero el gol no es solo nosotros, sino entre ellos mismos. Senovia Vargas se quejó porque lo que aprobó su bancada no se vio reflejado en lo aprobado. Mi pregunta es, ¿dónde está aquí bien Panay? Y más allá, ya Alain Sedeño sugirió a Nito retirar las reformas y convocar una constituyente. Si desde adentro mandan señales de alerta, peor de lo que pensamos debe ser la cosa. Y falta todavía definir si los diputados podrán destituir ministros y quién va a nombrar a los magistrados. Y sobre las terribles reformas, que todas por cierto tienen las firmas de los mismos diputados, resalto dos cosas. Uno, que Varela no cumplió con su promesa de constituyente, lo cual nos estaría ahorrando en este momento este circo. Y dos, que este gobierno le pasó a la Asamblea esas reformas un día después de recibirlas, sin siquiera leerlas ni cambiarles una coma. Una cosa es respetar el poder que tienen. Otra es ser sumiso ante ese poder. Cambiando de tema, Gaffey dijo que Panamá debe esforzarse más para salir de la lista gris. Obviamente ya empezó la rasgadera de vestiduras y que cuánto más vamos a hacer y que nos conguean, etc. Dejemos de arroparnos con la bandera. Hemos avanzado y ellos lo reconocen. Pero seguimos sin prevenir el blanqueo. Porque aquí siguen los maliantes haciendo chanchullos. Porque se les investiga, y no a todos, y los jueces los sueltan. Porque sí, paramos, ahora pasamos, paramos a la hora de abrir sociedades y cuentas, pero es por culpa de los maliantes, no de Gaffey. ¿Que hay más controles? Sí, pero toca conocer a los dueños de verdad y no solamente en papeles. Sancionar a los abogados vivazos y sacar a la UAF de la presidencia. Lo anunciaron, pero no dijeron para dónde ni cuándo la mudarían. Las exigencias son puntuales. No es que las cumplimos y nos meten más exigencias. Así que a ponerse bravos con los lavadores, con más nadie. Es como los que se quejan de la película de la lavandería. Cuando lo dañino fue el problema, no la película. Buena o mala, porque eso ya es de gustos, quitémonos la venda. La película es contra la ambición y contra la corrupción, no contra Panamá. Escarmentemos, en vez de llorar lo que no nos atrevemos a defender. Y la presidencia compró dos millones de dólares en juguetes y otro millón en bicicletas. Lindo que los niños puedan jugar, pero sería mucho más lindo si tuvieran con qué comer o estudiar. En un país sin medicinas, donde mueren niños de hambre y hay escuelas sin piso, comprar juguetes no va, libros en todo caso. Un juguete al año no le cambia la vida a un niño. Y fue otra vez compra directa. ¿Aquí ya no le citan o qué? Igual que en Contraloría, comprando directamente una Prado de 70 mil dólares. Y la contención. Ni que Humbert anduviera en una carcacha. Y el sábado había un comunicado al PRD. Pensé que era de Arquecio o de las reformas, pero ¿qué va? Era de la visita del día de hija del Che a Pedro Miguel. Por eso es que los partidos perdieron toda credibilidad. El representante de San Francisco habló de los gays como aberración. Que en esas no lo agarran, que él es católico y que la mayoría decide. Sin ser gay, yo me siento insultada. Aberración. Qué juicio tan doloroso e ignorante. Y esto no es de números, es de derechos. Las minorías se protegen porque las mayorías usan su poder para imponerse. Señor Pérez Herrera, su salario también lo pagan los gays. Se salva de vivir aquí porque en otro país ya hubiera tenido que renunciar. Y la Corte tumbó varios cambios de uso de suelo en un barrio, declarando nula la resolución del MIBI que en el 2016 puso a pelear a Blandón y a Chelecu. Impresentable, primero, que fallan tres años después. Y segundo, ¿qué pasa con los edificios que ya se están levantando con ese uso de suelo? ¿Otra vez fallarán a modo informativo? Y los saluditos positivos van para Mirones, que desmanteló la red que vende marihuana líquida. Otro saludito a la alcaldesa de Penónome, que tiene los trámites parados y a los empresarios desesperados. Y a Susana Richa, que cumplió otro año de vida. ¿Los 7000 en el Meduca eran regalo adelantado o qué? Estas fueron las glosas de hoy.